Choco loco mi gente, seguimos reaccionando al álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti Y ahora vamos a estar reaccionando a Después de la Playa Ya tenemos el flow de la playa mi gente, tenemos flow de playa aunque sea virtual Pero como siempre te invito aquí abajo a que te suscribas, dale like a mi contenido Y coméntame aquí abajo que tal te está pareciendo este álbum de Bad Bunny Así que mi gente, vamos a darle play Vamos a mover la cámara Ok Se ve Bad Bunny, lo que pasa es que Anteriormente estaba poniendo la cámara aquí Y no sabía que Bad Bunny estaba aquí Pero, vamos a seguir, vamos a seguir Ok Tu dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Ok, este pana parece que le están picando los mosquitos Porque, él se está poniendo como una crema Que lo que se ve, ah eso, parece que el tipo se está quemando Yo imagino que el sol ahí tiene que estar durísimo de pinga Y esta gente que son blanquitos, uno de los morenitos puede pasar más ahí en el sol Pero ellos se ponen como medio rosaditos Mami, dime que tú juegas y yo lo juego O sea, tú quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo Como quiera, yo me adapto a los distintos modos que tú quieras jugar conmigo Si quieres algo rápido, le damos algo rápido Así que, dime cuáles son los juegos que tú quieres jugar conmigo Que la lucha se fue Y la noche llegó Ay, quiero saber si usted Me está gustando que Bad Bunny está entonando O sea, Bad Bunny, ustedes saben que empezó Tú no ven a la aldea Y ahora tú estás viendo al pana Pero no se fue O sea, el tipo Aunque ustedes no lo estén viendo así de que de cerca El tipo ha tenido una evolución musical bastante fuerte Que la lucha se fue Y la noche llegó Ay, quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Ay, que es lo que quiere Bad Bunny Que quiere ella también Que es lo que quiere Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surf Nos vamos de la playa Yo te voy a mojar en mi cama Yo te voy a dar Ustedes saben lo que le va a dar Bad Bunny A la tipa Le va a dar tabla de surf Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Hasta ahora mi gente Hasta ahora el álbum me está gustando A lo que hemos reaccionado Me está gustando el álbum Creo que mi favorita ahora es Titín me preguntó Creo que se llama así Pero esa es la que más me gusta Ahora mismo del álbum Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surf Al bebé Dime vamos pa'l mambo O no vamos pa'l mambo Tú me dices mami Espérate ¿Qué? Vamos pa'l mambo O no vamos pa'l mambo Mami Dime Dime vamos pa'l mambo O no vamos pa'l mambo Tú me dices mami Zumba Hoy sí que sí ¿Qué? Loco No te lo creo No te lo creo No te lo creo Bad Bunny Está cantando mambo Ay mi madre Tiembla Omega Y tiembla A la jazá O sea Estoy diciendo los mamberos Que son de aquí mismo De República Dominicana No sé de dónde Ustedes están viendo esta reacción Pero me gustaría saber Aquí debajo Pero Bad Bunny Haciendo mambo Brother Vamos a darle pa'l Vamos a darle pa'l Vamos a darle pa'l Bad Bunny Haciendo mambo Dime vamos pa'l mambo O no vamos pa'l mambo Tú me dices mami Zumba Yo imagino que tiene que escucharse pila de heavy Loco Bad Bunny En un mambo Vamos a darle Vamos a darle Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Que duro Que duro Que duro loco Bad Bunny Haciendo un mambo Loco Ya yo me puedo morir Me puedo morir Me puedo morir Lo único que me falta Es escuchar A Bad Bunny En una salsa Este pana Este pana Es sumamente versátil O sea El mambo No es sumamente complicado Pero hay que saber Cómo tú puedes cantar Entonces se escucha muy bien De verdad señores Se escucha bastante bien Bad Bunny cantando mambo No me vamos Pero en mi cama Te voy a hacerte hablar De surfiar Bebé Mami tú vive leo Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Bárbaro señores Tiembla Omega Y tiembla Alajaza Hay problema Hay problema Si Bad Bunny Se mete pa'l mambo Y deja el reggaetón Y el trap Pa' meterse pa'l mambo De lleno Hay mucha gente Que va a pasar Hambre Bad Bunny le está haciendo Una propuesta Como quien dice Una propuesta Indecente A la tipa Porque el tipo Le está diciendo A ella Lo que quiere hacerle Vamos Pa' mi casa Uh yo te llevo Y yo te voy a dar No palo de surfiar Ustedes saben Lo que le va a dar Bad Bunny La otra vez En la playa Te embarra Chate Y me dice Que te veste Yeah Vamos Ey 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 Loco Esto se oye pila de duro Pero en mi mente Hay una curiosidad De que Bad Bunny Al vez vino para acá República Dominicana A grabar Este mambo Porque A mi entender A mi entender Donde están los verdaderos colores Del mambo Es aquí Y para mi La orquesta Más dura A nivel de mambo Es la de Omega Así que No sé con quién Bad Bunny Hizo esta 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 orquesta Vamos a ver si Aquí abajo Se puede observar Pero No 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 veo No veo No No veo Pero Vamos a darle like Porque este tema Está muy bueno Está demasiado bueno Yo imagino Que esto va a ser Una gran sorpresa Para nosotros Dominicano A la hora De escuchar Este tema Prende eso Prende eso Prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy Ok Mi gente ¿Quién es el apechado? Ustedes saben más que yo De esto Pero ¿Quién es el apechado? Así que Déjenmelo saber Aquí abajo ¿Quién es? Para yo De luego Investigarlo Me lo voy a ver Esto El mundo borracho Bailando en la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Loco 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 Vuelvo a decir Este tema Está sumamente Durísimo Creo que ya van dos Titín me preguntó Y después de la playa Hasta ahora son dos Son los dos Hasta ahora son las dos Canciones favoritas mías Tú llevas rato Mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esa chapa Se habla En toda la barbería Y en el colmadón Y en el colmadón O sea Estábamos escuchando a Bunny Obviamente está hablando De colmadón Está utilizando palabras Sumamente dominicanas Digo yo Pero Este pana Loco Estamos en la playa El sol El sol Está de pinga O sea Ponte un sombrero Como tiene Bad Bunny Por el sol Pero ¿Qué tú haces Con ese fucking gorro? A ti no te da calor A ti no te da calor Ustedes se imaginan En el 2022 Romeo Y Bad Bunny Imitando esa hazaña De aventura Y Don Omar Ay Dios mío Ya Dios me perdona Falta tú ¿Qué? 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 Estoy borracho Borracho 24 kilómetros Ustedes se imaginan Un mambo De Omega Y Bad Bunny Señores Ay ¿Qué tuviste? ¿Bato? No le vamos ¿Qué? Dime pa' dónde vamos No le 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 vamos Que duro Que duro Loco Esto parece como que fue Algo completamente Improvisado O sea Bad Bunny Le pusieron una pista De mambo Así en vivo Y Ah 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 O sea Dime 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 ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Esto fue algo sumamente natural A mi entender Puede ser algo Completamente planeado Pero se oye Sumamente natural Oye Oye Este Este tema Está durísimo Loco Está Sumamente Durísimo Mi gente Estoy sudando Estoy sudando Algo que yo no acostumbro Algo que yo no acostumbro Hacer en las reacciones Pero señores Este tema Me puso A bailar Me puso A bailar Así que te invito A que aquí abajo Que te suscribas Dale like A mi contenido Y nos vemos En la próxima Síguele dando me gusta A mis videos Y vamos a seguir Con las reacciones En el canal Y nos vemos en el canal Y nos vemos en el canal